Cuba realizó el martes la primera expoferia comercial de empresarios chinos en el circuito cultural de la Plaza San Fan Con en el barrio chino de La Habana. El evento, efectuado con motivo del 175 aniversario de la presencia china en la nación caribeña, tuvo como propósito fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, de acuerdo con los organizadores. El embajador de China en Cuba, Ma Hui, resaltó la importancia de esta expoferia durante un recorrido por el área. La embajada de China en Cuba ha realizado una serie de actividades, incluyendo actividades en el puerto de Regla, a donde arribó el primer grupo de chinos. Y además, hemos realizado un seminario con la embajada de Cuba en Beijing y el Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de La Habana, además de esta feria comercial hoy, para celebrar el arribo de los primeros chinos. Entre los productos típicos presentados en la expoferia sobresalieron la salsa de soya, las sopas chinas, los frutos secos, la salsa de tomate, así como productos de higiene manufacturados en China. Los ingresos generados de esta expoferia fueron donados para las labores de reparación y construcción del barrio chino de La Habana. Para el público participante, la feria ha ayudado a diversificar las propuestas de productos en el mercado nacional en medio de las restricciones económicas impuestas por la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.